En pocas semanas comenzamos el verano y como todos los años saber cómo protegernos es fundamental para prevenir cualquier problema en la piel. La exposición continua al sol puede derivar en cáncer, por eso hemos querido hablar con un dermatólogo para que nos explique cómo tenemos que hacerlo para ir a la playa de manera segura. Nos ponemos la ropa de baño, cogemos la toalla y nos vamos a la playa, pero es importante estar seguros de que llevamos crema para proteger la piel. Ponernos morenos es el objetivo principal de los meses de verano, pero no es positivo. La piel por sí ya te protege del efecto ultravioleta, pero el factor de protección lo que hace es proporcionarte una capacidad mayor. Cuando ves que una piel se ha puesto negra, quiere decir que la piel ya se ha dañado y lo único que está haciendo es protegerse. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese efecto de quererse poner moreno porque simplemente tu piel está diciendo me has hecho daño y por ahí que pueda pasar algo después. La exposición aguda al sol puede perjudicar las capas interiores de la piel provocando consecuencias como la desaparición de las células que pueden estar dañadas o desarrollar cáncer. El más peligroso es el melanoma. Influye en la melanina que es la que da pigmentación a la piel. Se dice que el melanoma está asociado a quemaduras solares y las quemaduras solares suelen darse muchas veces antes de los 20 años. Cinco quemaduras solares en la vida aumentan la posibilidad de desarrollar un melanoma por 100. Pero también existen otros tipos que se desarrollan cuando estamos expuestos de manera continua al sol. Esa prolongación crónica y acumulada se asocia a otros tipos de cáncer. Carcinoma vasocelular, que es un cáncer poco agresivo, pero que ya implica cirugías. O el otro tipo de carcinoma que es el carcinoma espinocelular, que también se asocia a un cúmulo crónico del sol. Por eso hay que usar productos que cuiden nuestra piel de los rayos ultravioletas. Hay que estar atentos del número que se indica en los botes porque de él va a depender el tiempo que estamos protegidos. Si tú tienes un factor de protección que dice 10, eso quiere decir que una piel normal en condiciones se podría quemar, por ejemplo, en un minuto. Pero al ponerte el factor de protección, pues ese tiempo en quemarse serían 10 minutos. Si fuese uno del 50, pues demoraría 50 minutos en quemarse. Lo ideal es utilizar en verano un factor, se recomienda un factor de 50 o 50 más. Y es que echarse crema es imprescindible para evitar quemaduras. Hay que ponerla media hora antes de la exposición y renovarla cada cierto tiempo. La cantidad. La que equivale a un chupito, que se use bien. O sea, que se utilice media hora antes de ponerse el sol, renovarlo cada dos horas y renovarlo pues cuando uno sale del agua. Además, evitar las horas en las que más pega el sol es un punto clave para no quemarnos. Evitar horas punta. El factor de protección tiene una función, que es la de filtrar rayos ultravioletas tipo A y tipo B. Pero no las filtran en su totalidad. La carga de rayos ultravioleta es mucho mayor a esa hora. A partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, pues son horas en las que no es recomendable exponerse al sol. O sea, que incluso usando bien un factor de protección no se está 100% seguro. Es más, genera la falsa sensación de protección. Seguros de que nuestra piel está protegida y estamos fuera de las horas más fuertes del sol, es momento de coger nuestras cosas y aprovechar el verano.